Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se realizan las divisiones entre una y dos cifras. El primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. En esta división entre una cifra, en el divisor tenemos el número 5. Seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 5. Este es el 39, porque si corto una cifra nada más, el 3 es menor, ¿de acuerdo? Y ahora decimos, la tabla del 5 cuyo resultado se acerque a 39 y no se pase, va a ser 5 por 7, 35. El 7, el número que nos ha cuadrado, que más se aproxima a 39, lo escribimos aquí, en el cociente. Y ahora decimos, 5 por 7, 35, hasta 39, 4. Aquí estamos restando directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. O lo que es lo mismo, 39 menos 35 va a un 4, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 4 este, que lo colocamos a la derecha de este 4, de la diferencia, de lo que nos había sobrado, aquí. Y ahora lo mismo, la tabla del 5 cuyo resultado se acerque a 44 y no se pase, a 5 nos pasamos, 5 por 9 son 45. Tiene que ser el resultado que más se aproxime, sin pasarse, a 8. 5 por 8, 40. 5 por 8, 40, hasta 44, 4. O 44 menos 40, son 4. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, el 7, que la colocamos a la derecha de este 4, del último resultado, de la última diferencia, del último resto, ¿de acuerdo? Aquí. Y el mismo proceso, la tabla del 5 cuyo resultado se acerque a 47 y no se pase, 5 por 9. 5 por 9, 45, hasta 47, 2. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado? Porque si os dais cuenta, en el dividendo, aquí, no hay más cifras para bajar. Hemos bajado la última, este 7, ¿de acuerdo? Con lo cual, el resultado de esta división ha sido 789, este sería el cociente, y de resto, residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 2. Para concluir, vamos a hacer la siguiente división entre dos cifras. El primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor, es el número 42. Seguidamente, nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 42. Este es el 209. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, de tal forma que siempre tengáis como referencia la cifra de la izquierda. En este caso, la cifra que está pegada a este ángulo recto. Esta división es el número 4. Pero también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo, el número 9. Siempre se tapa una y una cifra en el dividendo y otra en el divisor, ¿de acuerdo? Vamos a taparlo. Tapamos y tapamos. Y decimos, la tabla del 4, el resultado de 20 va a ser 4 por 5. Pero ojo, 4 por 5 son 20. Y si pongo aquí el 5, no lo voy a poner porque luego lo tengo que borrar. Y digo, 5 por 2, 10, ya me llevaría 1. Hasta 19, 9, me llevo 1. 5 por 4, 20. Y una 21, y aquí tengo 20. Con lo cual, el sustraendo o cantidad que quitamos es mayor que el minuendo o cantidad que tenemos. Por consiguiente, a 5 no cabe. Cabe a 4. Y ahora, 4 por 2, 8. Hasta 9, 1. No me llevo ninguna. 4 por 4, 16. Hasta 20, 4. Estamos restando directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, el 8. Que la colocamos a la derecha del 41, de la diferencia. Aquí. Y vamos a proseguir haciendo el mismo proceso. Tapamos el 8, la cifra de la derecha, y el 2. Decimos, la tabla del 4, cuyo resultado se acerque a 41 y no se pase. Va a ser 4 por 9, 36. Cabe a 9. El 9 lo escribimos en el cociente. Y lo multiplicamos por 2 y por 4. 9 por 2, 18. Hasta 18, 0. Me llevaría 1. 9 por 4, 36. Y 1, 37. Hasta 41, 4. Para concluir, bajamos la cifra siguiente, el 3, que la colocamos a la derecha del 40. Aquí. Y hacemos el mismo proceso. Tapamos el 2 y tapamos el 3. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Decimos, la tabla del 4, cuyo resultado se acerca a 40 y no se pase. 4 por 9 otra vez. A 9. Y lo mismo. 9 por 2, 18. Hasta 23, 5. ¿Por qué voy a 23? Porque tengo que ir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. No puedo ir a 33, ya que el resultado, la diferencia, no puede ser mayor de 9. Aquí no puedo poner 10, 11, 12, etc. ¿De acuerdo? Seguimos. 9 por 2, 18. A 23, 5. De 23 me llevo 2. La decena, el número de la izquierda. 9 por 4, 36. Y 2, 38. Hasta 40, 2. Y hemos concluido. Hemos terminado porque, si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, este 3. Con lo cual, el resultado de esta división ha sido 499 y el resto o residuo nos ha dado 25. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete, dale a me gusta y compártelo. Gracias. Gracias.